Van a tener en cuenta cinco errores, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Ahí? Sí, porque le van a decir cuando usted los cometa que su número de celular ya no va a ser posible que use esta aplicación. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, cuando usted lo ha bloqueado mucha gente es un error que van a estar mirando ahí. ¿No? O sea que a mí no, a mí no, a mí no, porque ellos se interesan en verme, ¿cierto? O sea, a mí no me van a bloquear nunca, gracias a Dios. O sea, esa gente que coge y dice, no, voy a bloquearlo de WhatsApp y no, entonces si ya hay mucha cantidad lo pueden... No, si hay, si mucha gente te ha bloqueado, si mucha gente te ha bloqueado en su WhatsApp, quiere decir que eres una persona fastidiosa o problemática o algún problema. Conflictiva. Sí, señor, sí, señor. Cuando usted ha enviado demasiados mensajes a un contacto que no tiene guardado su número en la lista de contactos, pero entonces, ¿cómo así? Cuando tú coges un número y sin haberlo guardado empiezas a mandarle todos los días mensajes, puede ser una especie de acoso. Sí. Puede ser una especie de persecución o este tipo de cosas. Pero debería ser al contrario, el que le escribe a uno sí. No, pero... No, es que es el que le escribe, es el que escribe al que le bloquean. Por ejemplo, hay mucha gente que coge y envía, por ejemplo, ay, ¿qué por qué no te metes a tal negocio? Uy, no, pero eso es un fastidio. Voy a aplicar también para las cadenas, gente que ni siquiera tiene contactos guardados y sus manden cadenas. O se aprovechan para mostrar un negocio y todos se roban el número de uno para... No, no, no. A mí eso me da rabia. A las seis de la mañana es que la oración del día, que la vitamina del día, que no sé qué nombre, si no es amigo mío. Bastante fastidio. Cuando se ponen a crear muchos grupos, también... Eso es otra cosa, grupos para todo, qué fastidio. Bueno, esto es también porque WhatsApp sospecha de usted. Entonces, la aplicación puede inferir que usted ha violado las reglas que tiene estipuladas WhatsApp. Y aunque uno detalla los casos en los que puede sospechar de usted, puede asumir que debe realizar ese bloqueo. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Enviar un mismo mensaje a muchas personas. Las seis de la cadena, no, pero esos cadenas. No, cuando siete novios, ¿cómo le van a escribir a uno por uno? Hola, muy buenos días. Hola, ¿ustedes uno no puede montar más mi nombre? ¿Se tiene siete novios? No, pero... ¿Se tiene siete novios? Pero a mí a veces me da como pereza saludar a todos. A todos los que me saludan. A todos los novios. A todos los novios. No, yo voy a quedar un grupo. No, no, bien, fuera con mi celular. Si usted no me habla ahorita, no tengo nadie que me hable. Hágale madre. Así es. ¡Wow, wow, wow, wow! Una foto de la vorágine. ¡Ah, se asustó! ¡Sí las tiene! ¡Material rajado! ¡Y las manda! ¡Y las manda! ¡La grieta! No, no, pues... ¡Gracias! ¡Gracias!